Un asalto de un vehículo en el distrito de Magdalena terminó en una feroz balacera. El saldo, un agente de serenazgo herido y una suboficial de la policía muerta. Todo empezó en el cruce de las calles Inclán y San Espeña, cuando tres delincuentes armados le robaron el auto a José María Díaz Mallorca. Intentaban darse a la fuga, cuando un patrullero de serenazgo del distrito empezó la persecución. Se inició la persecución hasta la cuadra 2 del Girón Grau, casi cruce con la avenida Sucre. Hay unos delincuentes, no sabemos bien en este momento, no conversar con un chofer, si por motivo del tráfico o qué, se han detenido, ya, y se han acercado y han baleado nuestra unidad. Estos criminales se ensañaron con la suboficial Delia Grosso Eguávil, que recibió cinco impactos de bala en el cuerpo y falleció al llegar al hospital de la policía. Sé que se han encontrado hasta siete o ocho casquillos de bala regados en el suelo, y como les digo, cuatro o cinco detenidos en el cuerpo, la suboficial. El sereno, identificado como Jaime Maslucán Batista, también fue herido en la pierna y fue trasladado al hospital Carrió. Los delincuentes terminaron por dejar el vehículo y huyeron. Personal de la Divinclis San Miguel Magdalena y peritos de criminalística, llegaron a este lugar del crimen junto a la víctima del robo, para reconstruir el hecho. Las investigaciones se vienen realizando para dar con el paradero de esta banda criminal.